Los Auce Los Álamos Carita Barrio Norte Que no se acabe el amor Alguien lo empujó al vacío Que no se acabe el amor Lo mata la ruptura Está al borde de la muerte Casi a punto de perderse Que ya no nos quedan ganas De enredarnos entre la sábana Se terminó la terrura Se nos acaban los sueños Que ya no somos ni amigos Pero tengo muchas ganas Ganas de amarte De demostrarte cuánto te quiero Eres tú mi lucero No me abandones, ay no, no, no No borremos nuestra pasión Reavivemos nuestro amor Reavivemos nuestro amor Que no se acabe el amor Que no se acabe el amor Oh, 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 oh Entre tú y yo La chica de Cofito Hola Levitale Congreso Guiñazú Mario Genera Gusto Firco Una almohada vacía En la cama tuya En la cama tuya y mía Intentemos como antes No nos demos Por vencido Reavivemos nuestro amor Que no está bien Esta es la vida Ganas de amarte De demostrarte Cuánto te quiero Eres tú mi lucero No me abandones Ay no, no, no borremos nuestra pasión Nadie ocupa mi corazón Reavivemos nuestro amor Reavivemos nuestro amor Que no se acabe el amor Que no se acabe el amor Que no se acabe el amor Oh, 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 oh Entre tú y yo De la mano De la mano Ojo Eduardo y José Para Eduardo Para Chirola y su rebaño Costa Ignacio Díaz Perdón No Juan Carlos Gracias Señor Mayor Para todos los veteranos Babosos Como 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 Perdón Como aquí Como todos Nosotros ¿Por qué tengo que llorar Cuando eso nunca sobró? ¿Por qué tengo que olvidar Si nunca la olvidé Porque tengo que mentir Y me tengo que esconder Porque tengo que huir Y faltarme el respeto otra vez Una presa sin instinto Para sobrevivir Alguien que se ha equivocado Por el hecho de sentir Un absurdo Comediante Que ya no pudo fingir Un abrigo a tus ojos Que ya nunca pudo salir ¡La Madrid! Señor Mayor Dice que soy A mí no me cuento Sin ti Con tu amor Yo vivo la vida Por una razón Que a ti yo te entrego Todo mi corazón Señor Mayor Señor Mayor Dice que soy A mí no me importa Si tengo tu amor Yo vivo la vida Con mucha emoción Con mucha emoción Con mucha emoción Con mi corazón Que yo vieron los consejos Que yo vieron los consejos Todo se cuanta de mí Que la imagen Lo era todo Si eres un Por mí Que ya no Tienes que verme Que ya no soy Para ti Para ti Sin saber Que lo nuestro Es perfecto Es un amor Sin fin Señor Mayor Dice que soy A mí no me importa Si tengo tu amor Yo vivo la vida Por una razón Y a ti yo te entrego Todo mi corazón Señor Mayor Dice que soy A mí no me importa Si tengo tu amor Yo vivo la vida Con mucha emoción Y a ti yo te entrego Todo mi corazón Señor Mayor Dice que soy A mí no me importa Si tengo tu amor Yo vivo la vida Por una razón Y a ti yo te entrego Todo mi corazón Señor Mayor Dice que soy A mí no me importa Si tengo tu amor Yo vivo la vida Con mucha emoción Con mucha emoción Todo mi corazón Señor Mayor Barrio General Gusto Barrio General Gusto Ah no Su novia Le hay a ver Le hay a ver En el fondo De la botella Está el espejo De tu alma No me maltrates Malita botella negra Quisiera hacerle pedazos Malita botella negra Que te nubro la conciencia Que te nubro la conciencia Alto Verde Barrio Z Kennedy El jetón de futura La doce Cuando vieras tú Con mis ojos Se te partiría la noche Ver que tu padre se pierde Es para un golpe brutal No te difícil es así Quiero crecer junto a ti Malita botella negra Que a la violencia te lleva Malita botella negra Malita botella negra Malita botella negra Deja tu vida vacía Malita botella negra Que se bebió tu alegría Malita botella negra Quisiera hacerle a pedazos Papá no basta Malita botella negra Que te nubro la conciencia Basta papá no Malita botella negra Que te enseguece y te arrastra Malita botella negra Otro algo más que Que no alcanza De cara a traje Destruye Todo el amor que tú construiste Toda la familia que tú armaste Que sepa Barrio Palleres Te quiero, te amo y también Los Olmos Pico, San Pablo Barrio Primo De cara a la familia que se me lleva Por suena a la familia que se le lleva No se vea De cara a la familia que se le lleva Adúntame La Buna Algo que se me lleva En la joven que se suena a la familia que se me lleva ¿Te cuesta? La que su hijo envió, le dice que le extraña y que ha llorado mucho y le ha pedido adiós, le piden ese ruendo que le diga a su hijo, su hijo el buen pastor, que le ha suelto a su madre porque la tiene presa. Si es el hijo de Dios, lo que pasó, llevó un paquete como todos los días, que era una esquina que ella no presentía, a casa padre esperaba la justicia, que la llevó y así quedó su familia destruida, ella sabía que eso no era la gloria, pero jamás pensó que le iba a pasar. Para la gente chica de Río Negro, que se vino a dedo hasta Lunapar, y ahora se vino a dedo a Córdoba a los carnavales, barrio observatorio. Palabra y malestar, ahora en esa carta, son un recuerdo cruel, de todo lo que hiciste por criar a tu hijo, al margen de la ley. Palabra y malestar, ahora no comprendo, un día vas a verlo, que no lo hiciste bien, y que aquel buen pastor, no es el hijo de Dios, sino, sino la cárcel. Palabra y malestar, lo que pasó, llevó un paquete como todos los días, y en una esquina que ella no presentía, a casa padre esperaba la justicia, que la llevó y así quedó su familia destruida, ella sabía que eso no era la gloria, pero jamás pensó que le iba a pasar. Palabra y malestar, ya sabía que la gente no presentía, que la gente no presentía, a casa padre esperaba la justicia, que la gente no presentía, a casa madre esperaba la justicia, que la gente no presentía, que las demás cosas no aplicaban, y que la gente no presentía. Lleva un paquete como todos los días De una esquina que ella no presentía A casa padre esperaba la justicia Que la llevó Y así quedó su familia destruida Ella sabía que solo era la gloria Pero jamás pensó que le iba a pasar Más recuerdo Lleva un paquete como todos los días De una esquina que ella no presentía A casa padre esperaba la justicia Que la llevó Y así quedó su familia destruida Ella sabía que solo era la gloria Pero jamás pensó que le iba a pasar Pico San Pablo La Palma La Palma La Palma La gente de Río Negro Con su vida golpea atrás de mí De cristal El último cigarro que prendí Que hace mal Y me quedé dos sol Otra vez Sol Sin amor Sin amor Sin amor Sin amor Sin amor Sin amor El último minuto entre tú y yo Es fatal Veniste si me vuelves a avisarme Y me vas Y me quedo sol Otra vez Soy sin amor Sin amor Sin amor Mágico sueño del alma Toma de máscara usada Eres fruto prohibido Para un corazón que te ama Vamos todos Mágico sueño del alma Toma de máscara usada Eres fruto prohibido Para un corazón que te ama Barrio Para que inicio Arguello Arguello La flor José Ignacio Díaz Barrio Pilar La chica de Carlos Paz Me veo en la lluvia caminar Y que va Eres una flor De la ciudad Nada más Y me quedo sol Otra vez Soy sin amor Sin amor Mágico sueño del alma Toma de máscara usada Eres fruto prohibido Para un corazón que te ama Vamos todos Mágico sueño del alma Toma de máscara usada Eres fruto prohibido Para un corazón que te ama Mágico sueño del alma Toma de máscara usada Toma de máscara usada No me digas nada 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 Porque aún sin dudas Me dañaron rosas No me digas nada No me digas nada No me digas nada Lluvia 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 Tuve esos ríos como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia Mi alma Mi cuerpo y mi ser Lluvia Lluvia Tuve esos ríos como la lluvia Lluvia Que día a día fueron enfriando Lluvia Lluvia Que a ti te deseo Y mi piel Otora La esquina La esquina La cuadra La esquina de los granados La esquina de los granados Cabelos 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 Lluvia Paz José Ignacio No me digas nada Y Y Márchate No llames amor A tu hipocresía No me digas nada Que toco a ti y el estilo yo Me dañaron rosa Tus espinas Lluvia Lluvia Tuve esos ríos como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia Mi alma Mi cuerpo Y mi sed Lluvia Lluvia Tus manos frías como la lluvia Lluvia Que día a día fueron enfriando Lluvia Mi ardiente deseo Y mi piel Lluvia Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos Sin tratar De ser feliz Con otra Que no me trates Como tú Ni que me ames Como tú Lluvia 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 Para las chicas de Carlos Paz Para hacer maritas Barrancas Ahí va Lluvia Buenos Aires Los buenos vientos El bajo La costalera La costalera La costalera Lluvia De color violenta De color violenta Ocina Para la gente de Para la gente de paja blanca Para la gente de paja blanca Los chicos Levantando, levantando La calentura del cuarteto La calentura del cuarteto La calentura del cuarteto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Barraje grabando En Radio Suquía Con José Simán La radio más caliente De Córdoba Radio Suquía Para vos Luisito Para vos Freddy Ahí va En la sombra De tus ojeras Se encontré Una noche entera Que tú viste Con otro hombre Si Si que yo Lo supiera Hay un muerto extraño En tus labios Y no sé Cómo estás matando Preguntándome Cómo y cuándo Ese otro Te ha besado Entre ellos En tu amor Entre ellos En tu corazón Caminando entre dos aguas Compartiendo Tu traición Entre ellos Piensa tu amor Pero dime ¿Quién es el amor? Que te roba Tus caricias Tu besos Tu ganas Tu amor Tu pasión Entre ellos Entre ellos ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Zubana! ¡Zubana! Los hijos del Teatro ancochera San Pablo Barrio Patricio Villa Corina Y hombre Conredor En tu piel descubrí sus huellas Por su puerta ya las amedias Disimundo por no perderte Y por dentro de andas se queda febrero Pero tú a los dos te entregas A los dos nos pones a prueba Mientras yo me sigo muriendo Por volver a tener febrero Mientras yo me sigo muriendo Entre él y yo Tu corazón Caminando entre dos aguas Compatiendo tu traición Mientras yo me sigo muriendo Pero si me sigo muriendo Que me roban tus camisas, tus besos Tu ganas, tu amor, tu pasión Entre él y yo Entre él y yo Oh 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 Entre él y yo, el santo amor, entre él y yo, tu corazón Lame tanto entre los aguas, compartiendo tu traición Entre él y yo, el santo amor, entre él y yo, el santo amor Y me roba tus caricias, tus besos, tu gana, tu amor, tu pasión Entre él y yo Entre él y yo Entre él y yo Arguello, la contra del barrio Pueblo de los Olmos 9 de julio, Oña, Hortensia Tú no le puedes contar a tu marido Ni yo le puedo contar a mi mujer Que estamos juntos, para siempre unidos Por un contrato firmado con la piel En el trabajo fue que nos conocimos Al mediodía, te invitaba al gozar Así nos fuimos contando nuestras vidas Y al fin pasó lo que tenía que pasar Mis horas más felices son Desde que estés conocido Al lado tuyo, mi amor Vivir lo que no he vivido Vivir lo que no he vivido Al lado tuyo, mi amor Vivir lo que no he vivido Al lado tuyo, mi amor Vivir lo que no he vivido Así nos vamos Cambiando las excusas Para que no he vivido No, se quedara Usted pero Tiene el tuyo Le pido La pelea Ve a la pelea Y que por mí Una hora incrementara Somos juntos Viviendo Separados Los조 praks En barreros Sin cruzar En la distancia Ni el perdido Ni el horario Somos amantes Y nadie lo impedirá Mi sola más feliz es el sol Eres que te he conocido Al lado tuyo mi amor Vivir lo que no he vivido Mi sola más feliz es el sol Eres que te he conocido Al lado tuyo mi amor Vivir lo que no he vivido Al lado tuyo mi amor Vivir lo que no he vivido La gente de la cadera Contigo tengo la felicidad A escondidas yo te tengo que amar Me muevo por robarte y escapar Y escapar, y escapar Mi sola más feliz es el sol Eres que te he conocido Al lado tuyo mi amor Vivir lo que no he vivido Vivir lo que no he vivido Mi sola más feliz es el sol Eres que te he conocido Al lado tuyo mi amor Vivir lo que no he vivido Al lado tuyo mi amor Vivir lo que no he vivido Vivir lo que no he vivido Medio poeta el señor Ha escrito alguna canción Y desde un reproductor Los twitters son su pasión Y sueña con escenarios Y sueña con escenarios Y tras de cambiar la luz Del rojo al verde No hay mucho tiempo para soñar Luis Su nombre artístico es Luis Grita la gente al verlo Sobre su espalda una esposa Un hijo que alimentar Por esto a Luis no le pide Lo que puedas soñar El pelo largo hasta el hombro Eso no se usa ya Pero a Luis no le importa Lo que quieres cantar Luis Su nombre artístico es Luis Luis Grita la gente al verlo Luis Todo romántico es Luis Nunca notan el tráfico Y sueña con escenarios Mientras me cambia la luz Del rojo al verde Del rojo al verde No hay mucho tiempo para soñar Un día Luis despertó Con una preocupación Y al mirarse al espejo Y al mirarse al espejo Todo romántico es Luis Luis Grita la gente al verlo Luis 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 Todo romántico es Luis 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 Lo romántico es Lucha no está en el tráfico Lucha no está en el tráfico Lucha no está en el tráfico Luis Luis Y lo que haré De tarde los días Eran como las dos Salir de un viejo hotel Toma dos de la mano En un beso te dio Sonreían los dos Se burlaban de mí Mientras yo me moría Y ahora dicen que no Que te habré confundido Con alguien como tú Con tu parecido No me mire mujer Si se te ve la cara Cuando muestre mi amor Tú me partes el alma Mentira mujer Mentira mujer Que ibas con él Sin saber que eres la infiel La reina de la mentira Te ibas con él Te ibas con él Te di mi amor Sin saber que eres la que es él La reina de la mentira Barcelona La gente en España Barrio Patricio Barrio Patricio Barrio Patricio La gente Jofre Oreja Sal Si puede Centroamérica Remedio de Escalada Remedio de Escalada Roselar Tantos años Tantos años de amor Y de estar siempre juntos ¿Quién diría que acabe Todo esto en un segundo? Y ahora dicen que no, no, no Que te habré confundido Con alguien como tú Con todo emparecido No, no me mires mujer Si se te ve en la cara Cuando mientes mi amor Tú me partes el alma Mentira mujer Mentira mujer Que ibas con él Que ibas con él Sin saber que eres la infiel La reina de la mentira Mentira mujer Te ibas con él Te ibas con él Te di mi amor Te di mi amor Sin saber que eres la infiel La reina de la mentira Barrio Patricio Ahí va La Malvina La Malvina Villa Polina La Malvina El Tachito Ahí va La Malvina Un día andando y andando Busqué Por mi vida errante Una gran pasión Me encontré contigo muchacha Y tú te dañaste De mi corazón El niño como es muy triste A su padre preguntó Papá, ¿Dónde está la mamá? Papá, ¿Dónde está la mamá? Que un día ya abandonó Ahí va Caña el chiquiti Caña el chiquiti Cierra tus ojitos Que la mamá va a venir Caña el chiquiti Caña el chiquiti Cierra tus ojitos Que la mamá va a venir Caña el chiquiti Caña el chiquiti Cierra tus ojitos Que la mamá va a venir Cierra ¡Uuuh! ¡Argüello! ¡Eso, mi amor! Traúsa Y hablando el día Y el niño decía ¿Dónde está la mami Que a mí me quería? ¿Dónde está la mamá? ¿Dónde está la mamá? ¿De acuerdo estén? Porque no se tiene, es una perdida Salió a comprarte un juguete Y dijo ahora vuelvo y no volvió más Pero tienes a tu padre que no te abandonará Calla chiquitín, calla chiquitín Más, más, más Cierra tu sonido, ven a mamá Cállate chiquitín, calla chiquitín Cállate 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 chiquitín Y lo tuvo a cualquier precio Y creció un hombre de hierro Que la defendería por siempre En las buenas y en las malas Y lo tuvo a cualquier precio Y creció un hombre de hierro Que la defendería por siempre En las buenas y en las malas Poder sido a ella una seria nada Pero nadie te quita el derecho de ser madre Para ser aquel que no tiene padre Porque ella está bajada en la calle Y lo tuvo a cualquier precio Y creció un hombre de hierro Que la defendería por siempre En las buenas y en las malas Y lo tuvo a cualquier precio Y creció un hombre de hierro Que la defendería por siempre En las buenas y en las malas Yolibu 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 Coroniel No La borde La borde La borde Venga Feli cumpleaños La chica de la música real, los amigos del músico también A la cuatro, una enfermera corrió A la cuatro, y en su casitito llegó A mamá, que llora con mucha emoción Y de fondo de sus entrañas, una luz incendió Y lo tuvo a cualquier precio, y creció un hombre de hierro Que la defendería por siempre, que la buena llegara al viento Y lo tuvo a cualquier precio, y creció un hombre de hierro Que la defendería por siempre, que la buena llegara al viento Y lo tuvo a cualquier precio, y creció un hombre de hierro La que todo me lo da, la que vive para mí, tiene que estar en la sombra Que me das tu juventud, que me hace tan feliz, y mi boca ni te nombra Ay tú, que despierta mi pasión, mandase en mi corazón Pero no estás en mi alcoba Ay tú, que para gozar de mí, tienes que esperar que yo Desde la calle, desde la calle, y la hora Y a pesar de todo, sabes que te quiero Y me falta el aire, si no estás en mi Y a pesar de todo, tú no tengas celos Nunca quise a nadie, como te amo a ti Que despierta mi pasión Mándase en mi corazón, mandase en mi corazón Pero no estás en mi alcoba Que para gozar de mí, tienes que esperar que yo Desde la calle, y la hora Y a pesar de todo, sabes que te quiero Y me falta el aire, si no estás en mi Y a pesar de todo, tú no tengas celos Nunca quise a nadie, como te amo a ti Nunca quise a nadie, como te amo a ti Nunca quise a nadie, como te amo a ti Nunca quise a nadie, como te amo a ti Despierta corazón, entre mi brazo Que no puedo creerlo, no estoy soñando Y quiero repetir, hasta el cansancio Corazón, corazón, corazón Quiero gozar de ti, hasta que sea un pecado Despierta corazón, corazón Vuelve a mis brazos Que no puedo creerlo, corazón No estoy soñando Y quiero repetir, hasta el cansancio Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón, corazón Quiero seguir llamando Venga Quiero beber, como te amo a ti Y hacer lo que sea Palma toda Palma toda Palma toda Mamá Verte hasta Emborracharme Hasta la un Última gota Última gota De tu pie Desperta corazón Corazón Vuelve a mis brazos Que no puedo creerlo, corazón No estoy soñando Te quiero acariciar Te quiero acariciar Hasta el cansancio Corazón, corazón Corazón Quiero seguir llamando Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón La ocho ciengras Quiero beber, quiero beber Arguello, la gente de Catamarca Quiero beber, quiero beber Quiero beber, quiero beber Enborracharme tan fuerte Corazón Hasta la última hora de tu piel Hasta la última hora de placer Hasta la última hora de tu piel Ahí va, ahí va Hortensia Ahí va Centroamérica Ahí va, Yafe Carles Taguere Ueme, Ueme, Ueme Coronel Olmedo Coronel Olmedo La Violeta Los treinos, los treinos Ahí va Chul chula, los bulebares Sigue el libertador En la sala de urgencias De un hospital Una madre llorando Quiere salvar a su hijo Que pronto se va a casar Con esa mujer Que lo vino a buscar Con su vestido blanco Esperando estar Él no pudo dejarla Y lo envolvió Todo por esa esfuerza Para evitar Que la novia lo lleve Hacia el altar Porque la novia blanca Alcanza Para llevarte poco a poco Hacia el altar Hacia el altar Hacia el altar Hacia el altar Ella puso el veneno En la ambición Le corrió con los cascos De la traición Se apagaron las luces De la ciudad Se murieron los sueños Y el cielo Se nubló Porque la novia blanca Que siempre ha sido La de amor La de la balanza Y un traficante Que no sabe De las almas Que va en camino Hacia la muerte A la alca Porque la novia blanca Cuando no oscura Más semana De esperanza Se va brindando cosas Que jamás te alcanzan Para llevarte poco a poco Hacia el altar Los pinos De nacimiento San Juan Ampliación América Ampliación Congreso Centroamérica Barrio Patricio La conociera tarde Apareció la primavera Cuando sale la luna Mi pensamiento está con ella La niña de mis sueños Ella la niña de mi vida Quisiera ser la sombra Que la acompañan El chavillo Me muero por ella Pero no sé Cómo decirle Que me da miedo Me muero por ella Y hasta del aire Que respira Tendocelo Decirle que la quiero Y me da miedo Lo que ella pensará Porque su amor Para mí es un sueño Quisiera verlo Que yo le haría No quisiera Decirle que la quiero Y me da miedo Lo que ella pensará Porque su amor Para mí es un sueño Quisiera verlo Que yo le haría Como una amapola Que yo le haría Que me da miedo Y me da miedo Y me da miedo Lo que ella pensará Porque su amor Para mí es un sueño Quisiera verlo He hecho realidad Yo quisiera decirle Yo quisiera decirle Que la quiero Y me da miedo Lo que ella pensará Porque su amor Para mí es un sueño Quisiera verlo He hecho realidad Que yo le haría Que yo le haría Que yo le haría La mujer es un jardín Con flores de color Un valentía Agua pura y cristalía De la ilusión De la razón De vivir aquí De la mujer Agua pura De la fe Cuando habla una mujer Habla un ángel Y toda la tierra canta Porque ella es La vida mujer La paz Un ser También que está puro Que en la tierra Ya no está Mi Dios Le hizo un todo Y a la mujer Le hizo un altar Donde el hombre Va a llorar Una mujer Taca la guerra Por su vez de un color Un hospedismo Donde descansa Y el alma Es la ilusión Es la razón De vivir aquí De vivir aquí Agua pura De nacer Cuando habla una mujer Cuando habla una mujer Habla una mujer Y toda la tierra canta Porque ella es La paz La paz Un ser También que está puro En la tierra La vida Está Lindo Donde el hombre Donde el hombre Va a llorar Para llorar Para llorar La doce La doce La doce Ahí va La borde La chica de la borde Al palo Al palo Al palo Azul Azul Dio Lechita Leche Guernas de flores Al viento en la cara Con la carrastra Que vas a casar Ganando de adema La vista de bola Tu sol en la cova Que se va a secar Tu madre te peina Tu hermana te pinta La abuela te mima No deja de hablar Y tú te sonríes Lo que hay en este llanto Te rezas a un llanto Tratas De olvidar Suenan campanas Y al hombre Que te ama Le vas a engañar Le vas a engañar Los aves cremientes Que siempre en tu lente Un amante será Alberti Alberti Alto Alberti Alberti La joven La tribu Las palmas Ahí va Chuchura Lo que le vale para el loro Con el chido De gran amistades Te pone nerviosa Te muerde la boca Me quieres amar Recuerda Recuerda las veces Que tengo de triste Estando yo triste Que hombre serás El aire te falta Que al fin todos salen Tienes un instante Para conversar Descarga tus dudas Tu voz de llorosa Repite llorosa Te quiero ir Aún más Dejamos ahí Vamos Todos Vamos Palma a todos Poniendo la fila Me vas a engañar Me vas a engañar Me vas a engañar Y amar Suena campana Y al ojo Que te ama Me vas a engañar Dos ojos Tus aves cremientes Siempre en tu mente, mi amante serás, mi amante serás, mi amante serás, serás. Mi amante serás. Tienes 18 años y estás cansada de vivir, porque el mundo en que tú vives no te puede hacer feliz. Tu padre te echó de casa, no tienes calor de hogar, por un poco de dinero, no cualquiera tú te vas. De noche y de día vas pagando por ahí, no sabes lo que hacer y no tienes dónde ir. El mundo te olvidó, ¿y qué va a hacer de ti? Muchacha, ¿qué vas a hacer si la vida te maltrató? Maldito mundo cruel, maldito mundo cruel. Muchacha, ¿qué vas a hacer si la vida te maltrató? Maldito mundo cruel, maldito mundo cruel. M. M. De nuevo, empieza el momento de pasión, de pasión. De nuevo. Dinaudi. Cama, tienes el suelo, de techo tenés el cielo, te acompaña las estrellas que brillan en el timbamento. El cigarro y la bebida, ya partan de la realidad, cuando te falta dinero, tú lo tienes que robar. De noche y de día vas pagando por ahí, no sabes lo que hacer y no tienes dónde ir. El mundo te olvidó, el mundo te olvidó, ¿y qué va a hacer de ti? Muchacha, ¿qué vas a hacer si la vida te maltrató? Maldito mundo cruel, maldito mundo cruel. Muchacha, ¿qué vas a hacer si la vida te maltrató? Maldito mundo cruel, maldito mundo cruel. Maldito mundo cruel. Para el loro, para el loro, de la doce. Me orders a hacer si la vida te faltaba. Millerry idol, para el peladito de, de millarrebol, ahí va. El prejuicio de contents madre. Para el loro, a verá. La costalera Para la morocita de la costalera Lo quito da la noche y lo duermo No me calcen de repetir cuando te quiero Me quedé sin cigarrillos y los nervios Hacen que yo me levante de paseo Hablando conmigo a solas y en silencio Y te vi Te acercaste a saludarme Que es lo menos Yo fingí ser feliz pero ante Dios Que no era cierto Y tranté de ocultar la emoción de mi mirada Pero el corazón que manda me decía Y al final me delataron estas palabras Ya ves San Vicente De Vitalia Los quito La catorce Los campeones de las seis Barrio del barrio La invité A tomar carpeta Ayer vecina Ayer vecina Aceptó Pero dijo Poco tiempo Tengo prisa Contemplé Contemplé La en la mañana Y la mañana La mañana Se fue Y me quedé tan solo en esta silla Entre la gente Y que se perdía Y ya no sé si algún día La veré Se fue Y me quedé tan solo en esta silla Entre la gente Y que se perdía Y yo no sé si algún día La veré Empalme San Vicente Perdona Perdona si te hago daño Tengo que decirte Que hemos acabado Es difícil entendernos Ya no queda amor Solo nos gritamos Siempre me marcho a la calle Cansado Ya de escuchar La misma historia de siempre Lo siento no aguanto más No me pidas lo imposible Ya tuviste tiempo Para darte cuenta Que soy hombre de la noche Fui de aquí pa' allá No tengo fronteras Te dije bien como era Y no quisiste escuchar Cada cual tiene su estrella Yo nunca podré cambiar Ahí va Vamos todos Pero yo sé si te enamorarás Y con el tiempo Vamos a dejar Porque el destino así Lo mandó Todo en la vida Tienes solución Pero yo sé si te enamorarás Y con el tiempo Vamos a dejar Busco otro hombre Que te dé calor Yo ya no puedo romper No puedo romper No puedo romper Luego le dale Amiguitos, Amiguitos, Amiguitos Alverde Villa Marta Villa Q Arguello Jofe Ya quebrada Nunca quieres escucharme, hoy pon atención a lo que te digo Buscas el peor momento para maltratarme, estando entre amigos Igual que un potro salvaje, estando aún sin arrasando todo el viento Cuando viene tempestad, pero y no queda todo fatal, detalles que son importantes Un abrazo, un te quiero, sensibilidad, para que engañarte Yo te deseo buena suerte y mucha felicidad Me voy con las inquietudes, por mí ya no sufras más Pero yo sé que te enamorarás y por el tiempo no lo tendrás Porque el destino así lo mandó, toda la vida tiene solución Pero yo sé que te enamorarás y por el tiempo no lo tendrás Busco otro hombre que te dé calor Yo ya no puedo romper tu ilusión Pero yo sé que te enamorarás y por el tiempo no lo tendrás Porque el destino así lo mandó, toda la vida tiene solución Pero yo sé que te enamorarás y por el tiempo no lo tendrás Busco otro hombre que te dé calor Yo ya no puedo romper tu ilusión Pero yo sé que te enamorarás y por el tiempo no lo tendrás La huella de clombo La huella de ocho La huella de ocho Tu me dejaste una huesa que no puedo borrar Dentro de mí siento todo ese boca que me vuelve a besar Yo te llevo conmigo donde quiera que voy Yo creí que era muy fácil olvidarte y reemplazarte Pero sé que es imposible Porque tú me dejaste una huella que no puedo borrar Me dejaste una huella que no puedo borrar Me dejaste una huella aquí en mi corazón Es la huella de tu amor Tú me dejaste una huella que no puedo borrar Dentro de mí siento todo ese boca que me vuelve a besar Otra vio en mi cuerpo la huella de tu amor Otra vio en mi cuerpo la huella de tu amor Yo creí que era muy fácil olvidarte y reemplazarte Pero sé que es imposible Porque tú me dejaste una huella que no puedo borrar Me dejaste una huella que no puedo borrar Me dejaste una huella aquí en mi corazón Porque yo cuando la beso a ella Y cuando digo su nombre Y cuando le hago el amor Estoy amándote La huella de tu amor La huella, la huella, la huella, la huella de tu amor La huella, la huella, la huella de tu amor Porque tú me dejaste una huella, que no puedo borrar Me dejaste una huella, que no puedo arreglar Me dejaste una huella, aquí en mi corazón Porque yo cuando la beso a ella, pienso en ti Cuando digo su nombre, que no lo es mi Y cuando le hago el amor, te estoy amando a ti Porque tú me dejaste una huella, que no puedo borrar Me dejaste una huella, que no puedo arreglar Me dejaste una huella, aquí en mi corazón La huesa de tu amor La huesa de tu amor La huesa de tu amor Todo el mundo la miraba, yo también me preguntaba No es posible que haya vuelto al lugar donde la amé Por eso fui echarle en cara, que ella estaba equivocada Y que ya no siento nada, hace tiempo me olvidé Siempre fue tan orgullosa, egoísta y ambiciosa Un día me devolvió el anillo que le di Y buscando otros caminos, voló como una paloma Y yo como un pajarito, triste y solo Me quedé Oh señor, ayúdame Ábreme la puerta de la libertad No quiero cadenas que torturen más mi corazón Ya pagué las consecuencias Ya pagué las consecuencias Oh señor, ayúdame Ábreme la puerta de la libertad No quiero cadenas que torturen más mi corazón Ya pagué las consecuencias Del amor que en tu viaje Quiero vivir José Iraso Díaz La Malvina Malvina Arenales Los Plátanos Los Mojos Arguello Barrio Patricio Jofre Camine bajo la lluvia El agua El agua me está cayendo Tan solo mi pensamiento Su bella imagen Quedó Y solo como un peregrino Quise dar luz A mi sombra Y quise cesar el diluvio Que había en mi imaginación Así fue pasando el tiempo Hasta que logre que un día La sonrisa de mis labios De nuevo Volviera a mí Después de curar mis heridas Otra vez La muy maldita Se ve que quiere el cariño Y el amor Que Dios se quiere Dejamos a ellos Vamos todos Consecuencias Que tu vi a hacer Vamos todos Vamos para todo el país Oh Señor Ayúdame No No Quiero Cadenas Que torturen Más mi corazón Ya Pagué Las Consecuencias Del amor Que tuve ayer Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Ay 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 Quiero Vivir Para la gente de Don Mojo Villa Libertador Barrio Comercial Barrio Comercial La Violeta Villa Uquiza Villa Unión Al Villa Pai Track Al Verdi Hato Al Verdi Acosta Amelino ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Me arden un labio por todos tus besos, te den el cuerpo de hacerte el amor Y en mis ojeras se descubre todo, lo que ha pasado noche en tu y yo Tengo el sabor de tu lugar mas íntimo, tu agitación y el tono de tu voz Soy muy feliz y todo está perfecto, porque a tu lado siempre lo mejor Ay amor, ay amor Para los cuadreamos Ay amor, ay amor Y después vamos a descansar Yo creo que no voy a ir a trabajar, estando aquí total, que mas me da Ay amor, ay amor Intentemos desayunar Ay amor, ay amor Y después vamos a descansar Yo creo que no voy a ir a trabajar, estando aquí total, que mas me da Para Adrián Para Adrián Adrián Como ha pasado el tiempo, debemos irnos No me pidan más No me pidan más Ay amor, ay amor Para los cuadreamos Intentemos desayunar Ay amor, ay amor Y después vamos a descansar Yo creo que no voy a ir a trabajar, estando aquí total, que mas me da Ay amor, ay amor Intentemos desayunar Intentemos desayunar Ay amor, ay amor Y después vamos a descansar Yo creo que no voy a ir a trabajar, estando aquí total, que mas me da Que mas me doy a trabajar, que mas me da Ay amor, ay amor Ay amor, ay amor Intentemos desayunar Ay amor, ay amor Y después vamos a descansar Yo creo que no voy a ir a trabajar, estando aquí total, que mas me da San Ignacio ¿Cómo pasó ese momento? No me lo puedo explicar El reloj del tiempo Mi juventud echó a andar ¿Cómo poder olvidar? Y no querer recordar Que en un tiempo pasado Me desperté enamorado Entregué mis sentimientos Mi primera ilusión La verdad de mi cuerpo Estrenaba mi pasión ¿Cómo poder olvidar? ¿Cómo poder olvidar? Y no querer recordar Que en un tiempo pasado Me desperté enamorado Me desperté enamorado 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 De ti De tu corazón Una mañana cualquiera Empecé a madura Empecé a madura Empecé a madurar Enamorado 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 De ti De tu corazón Enamorado 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 De tu corazón Barrio C, también la gente de San Francisco Cabildo, Barrio General Busto Villa en la Violeta, Villa Urquiza Ahí va Yo quiero que tú pierdas un minuto en tu vida No la pides ni un minuto, amor Pero quiero entenderte Si me intrigas nuevamente De la separación Concédeme el minuto Que yo te pido ahora No seas rencorosa, amor Después será muy tarde Y habrás perdido todo La pinta Pero olvidé Corren, corren Los segundos Diez minutos Se aproxima Ni siquiera Me contestas Si el amor Continuará Corren, corren Los segundos Yo, yo, yo me muero De tristeza Nuestra vida ya, ya no es vida Si vaya arreglo Entre los dos Si, yo, 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 yo No seas rencor Cos, mi amor Lo, yo, yo No seas rencor Si, yo, yo No seas rencor ¡Gracias! 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 Ni siquiera me contestas Sin amor continuará Corre, corre los segundos Yo, yo, yo me muero de tristeza Nuestra vida ya, ya no es mía Si no hay arreglo entre los dos Corre, corre los segundos Que el minuto se aproxima Ni siquiera me contestas Si el amor continuará Corre, corre, corre los segundos Yo, yo, yo me muero de tristeza Nuestra vida ya, ya no es mía Si no hay arreglo entre los dos No hay arreglo entre los dos No hay arreglo entre los dos No hay arreglo entre los dos